los jóvenes que atacaron ayer al policía que hicieron usted y cuando dice no hay todo un atraco y el otro con la punta de pitora no tiró al piso y no se muevan busquen los cuartos busquen la llave y sacan el motor de la galería del hijo mío y en lo que sacaron el motor de la galería el hijo mío le dijo al chiquito a los pies para allá juntó la puerta rápido y le pusimos seguro y ahora como suelo ronca de la bocilla que vimos le dijimos a un vecino saque la pistola y llame a la policía que nos están atracando y se volaron y de una vez se fueron y en el momento entraron a la agua suma lo mismo muchacho porque yo lo reconocí muy bien y cuando de una vez nos pusimos en contacto el hijo mío llamó a chichi el policía y de una vez subió el muchachito allá y dijo que el agua suma bien ha tratado hay policía y que el policía había matado uno de lo mismo que entran a mi casa y desde que me enseñaron la foto yo lo reconocí entonces una vez que me mandaron la foto yo dije se fue que entró a mi habitación y me hizo así yo lo reconocí el otro yo no lo reconocí porque cuando nos tiraron al piso era encañonado que no tenían y yo no lo pude reconocer pero el peruito sí lo reconocí el licenciado juliana 6